hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube en el que pues ahora la jornada 8 de la parte de 22 liga bbva mx femenil bueno iniciamos con el partido en conjunto de las chivas y el santos a las 5 de la tarde y este partido puede faltar por fox sports y chivas tv el siguiente partido siempre está entre el conjunto del querétaro y atlas a las 7 de la noche y este partido pueden frotar por fox sports el siguiente partido se pretende conjunto de las tigres y el pachuca a las 8 de la noche y este partido pueden frotar por vix plus el siguiente partido siempre tiene conjunto de él los solos y las pumas a las 9 de la noche y ese partido pueden frotar por fox sports pasamos al día sábado de sabios de cuando un encuentro es el presente conjunto del curso azul y el nicaxa a las 12 de la tarde y ese partido pueden frotar por vix pasamos al del lunes el lunes está jugando cuatro encuentros el primer partido que arrancaría se pretende el conjunto del toluca y el fc juárez a las 5 de la tarde y este partido pueden frotar por vix el siguiente partido siempre tiene conjunto de león y el san luís a las 9 de la noche y este partido pueden frotar por fox sports en el siguiente partido se puede ser el partido conjunto del masatlán y las rayadas a las 9 de la noche y este partido pueden frotar por tvp y el último partido que se haría ser el partido conjunto del puebla y el américa y día domingo 4 de septiembre a las 12 de la tarde y este partido pueden frotar por azteca deportes bueno amigos y se jugará la jornada 8 y pues bueno vamos a ver con los equipos sin este momento y me despido no será todo y suscríbase al canal